Música Del 2 al 4 de diciembre se desarrollará la primera ronda virtual de negocios del T-Hourmet de Misiones. Música Día a día, mujeres y hombres se dedican con responsabilidad, tecnología e innovación a impulsar el crecimiento de este segmento dentro de la producción tealera. En los últimos años, el T-Hourmet ha cobrado gran relevancia, logrando una referencia y posicionamiento que permite promover el consumo interno y la apertura de nuevos mercados en el ámbito nacional. Música